¡Ey! 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 ¡Uh! Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borrachera, es mi delirio Pasarla de pala en pala, traer mujeres Andaré en mi buena troca por los limbeyes Y en el camino especial, andaré un follón, rodeo, chino, parecho, pene, tarea, andró Y ganas de ser escapado, ¡hijo, lo hice! ¡Uh! 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 ¡Manitas arriba! ¡Uh! ¡Uh!